Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPARTINIGAM Un postura 93 Pues una carta que para MCO me parece súper completa Aunque yo incluso lo pondría delantero centro Le metería un cazador y pur Y pa'lante, ¿sabes? Pero está mal, ¿eh? Luego también tiene rasgos, tiene tiro de calidad, clase, creador de juego Tiro con exterior, vaselina y regateador técnico La carta, el precio del SBC son 230.000 monedas Que para mí, pues no me parece que sea muy caro O sea que realmente no está mal Porque ¿cuánto valdría este Havertz en el mercado? Habría que preguntarlo, ¿cuánto valdría? Yo creo que por ahí más o menos, ¿no? 300k o algo así Así que no lo veo más, chicos Si me preguntáis, ¿verdad? ¿Verece la pena? Pues sí, ¿por qué no? No está mal, chicos Vamos a ver lo que piden Os dejo como siempre la solución Por si lo queréis hacer, ¿vale? Serían dos plantillas Plantillo 86 con un IF O un TODS Y plantillo 88, ¿vale? Así que venga, empezamos por la de 88 Que yo he puesto por aquí al señor Kimmich Por aquí hemos puesto a Mané Por aquí tenemos la carta de Stoos Light Fantasy Aquí tenemos al Daniel Malon de Match Ahora tenemos una costa normal de más Porque están en sobres Aquí tenemos a Hochberg Aquí tenemos a Jiménez Por aquí tenemos a Pellegrini Black Hobby Aquí he puesto a Carlos Soler Aquí tenemos a Oblak Y por último la carta de Allison ¿Vale? Así ya sabéis Si la queréis copiar Pues ya tenéis, ¿vale? La plantilla entera ¿Vale? Siguiente plantilla Plantillo 86 con un IF O un TODS Yo he puesto un IF, ¿vale? Aquí tenemos por ejemplo A señor Lindelof Que también es carta de Mané de Match Aquí tenemos a señor Jandanovi Por aquí he puesto a Sels El IF, ¿vale? Aquí tenemos a Bono Por aquí hemos puesto a Baumann Aquí tenemos a Pellegrini Alexander Arnold Aquí tenemos a El Locep ¿Vale? Manos de Match De la Europa League Aquí tenemos a Ryan También el Manos de Match De la Conferencia League Carlos Soler Y el último sería Unai Simon ¿Vale? Si ya sabéis Ahí tenéis las dos plantillas Pues si lo queréis hacer ya Pues lo tenéis ¿Vale? Lo he dicho Para mí sí merece la pena Está bien 230k Pues no está mal Han metido también esto ¿Vale? Mejora de planta diaria Que a mí realmente esto Es que me la pela este SBC Pero bueno O sea, no le veo importante Porque lo importante realmente Es el de mejora de planta Plata top Que es el que vale Para conseguir las cartas de objetivos Pero bueno Han metido este SBC Me gana un sobre Jumbo de jugadores Plata premium Que bueno Para la gente que craftea Y demás Pues le puede venir bien Pero vamos A mí realmente me da igual Metes tres platas Y ya está ¿Vale? Esa es la mejorita Y bueno Tenemos este SBC Que es importante Porque te da un punto de experiencia Así que ahora después Lo vamos a hacer Tranquilamente Vale Primero Hay que hacer esta mejora de oro Digo mejora de oro Mejora de los Tots La mejora diaria Ahí metemos el bronce Creo que está la 16 O por ahí Bueno Ahora miramos en cual estamos Y vamos ahora con Este SBC Que es el importante de hoy Desafío del Tots Número 4 Que nos va a dar un sobre De 8 jugadores De la Premier League Así que hay que hacerlo chicos Y lo oriremos obviamente Nos pide lo siguiente Química 27 80 de valoración Un único como mínimo De un club como máximo 4 3 de mi país como mínimo Y 4 líneas como máximo ¿Qué he hecho yo? He tirado por una nacionalidad Súper fácil Por españoles Como veis Está prácticamente todo Santander Menos Bartra Y el señor Sarabia Y aquí a Itor Y ya está ¿Vale? Es muy fácil Os pongo a los jugadores Pues si lo queréis copiar tal cual Pero vamos Si tiráis por otro país Tipo Francia o algo así También nos sirve O argentinos por ejemplo Así que venga Aquí tenemos a Ramiro Por aquí he puesto a Mar Bartra Aquí tenemos a Nacho Fernández Por aquí he puesto a Comesaña Aquí tenemos a Roger Roger Martí Aquí tenemos a Coque Seri Darder Aquí tenemos al señor Aitor Canta la Piedra Por aquí Pablo Sarabia Por aquí hemos puesto a José Lu Y aquí Ferran Torres Muy facilito la verdad No tiene mucha complicación Lo que pasa es que ves ahí 80 de valoración Y dices Uy Tengo que meter muchas medias Fácil chicos Muy fácil Pues venga lo enviamos Y recogemos el sobrecito De 8 jugadores de la Premier A ver si hay suerte Porque Todos los que he abierto De rollo Premier y tal Me ha salido vacío Me ha salido tots En los sobres de 15 más 83 Cosas así Pero en lo que son Sobres de Premier De 11 81 de la Premier Y tal Me ha salido nada Pero bueno Vamos a abrirlo directamente Y tenemos unos sobres Muy tochos Ahora los enseño Bueno se van a ver ahora Yo creo De hecho estará aquí el primero Ah no no está Ahí tenéis uno Bueno venga Vamos a abrirlo Aquí está 8 jugadores de la Premier Son 3 únicos 5 comunes Por favor un tots Por favor un tots No Es que es complicado tío Es muy complicado Estos sobres Pues tenemos aquí A Chilwell Bueno Tremenda castaña de sobre Efectivamente Pero castaña gorda Bueno venga Lo salvo va Y ahora si vamos con el sobre Pero me gustaría ir antes que nada Al tema de las mejoras ¿Vale? ¿Cuántas llevamos? 16 creo Yo creo que sí 16 o por ahí 16 A ver que lo miramos aquí Chicos Si 16 Con la de hoy son 16 Dentro de 2 días Tendremos un sobre De 8 jugadores de la Bundes Que no lo voy a abrir Porque es tontería Luego Cuando llevamos 20 5 más 84 Con 22 5 más 85 Y ya pues el tots asegurado ¿Vale? Para que veáis también Que aquí nos ha contado la experiencia Bueno aquí no perdón Aquí lo tenemos ¿Vale? Solamente nos falta un SBC Que es el del día 8 Que ya por fin No olvide Tenemos estos jugadores en sobre ¿Vale? Como he dicho antes Lo de Dani Olmo y tal ¿Vale? Pues ahí está Dani Olmo Está Benzema Está Rafael Leao Está Márez Varela Slothic Ryan Lindelof Jansen Andoguni Claeson Gatti Drommel Sarcaria Doudera Tobias Pablo Ibáñez Y Costa ¿Vale? Man of the match En sobres Aparte de los tots de la Premier Que supongo que estos días Meterán los tots EFL ¿No? Supongo Pero bueno Para que sepáis Si os han algún naranjita No os asustéis Es porque los han metido ya Y ya está ¿Vale? Pues eso Tenemos manos de match Y aparte los tots de la Premier Vale Venga Vamos a abrir Primero el de Bueno Voy a abrir primero este ¿Vale? Que son doble más 83 Aquí directamente los altos Es que aquí ¿Qué va a salir aquí? ¿Qué va a salir aquí, tío? Griezmann y Jiménez Ahí está Linkazo Bueno Jiménez lo siento Pero te vas fuera Y ahora sí Vamos con los sobres interesantes Chavales Ahí está Sobre de 5 jugadores Más 84 Desearme suerte, chavales Lo abrimos en 3 2 1 Vamos Por favor un tots No No existen los tots No existen los tots, tío Bueno Busqued por aquí 85 de media A ver detrás Uf Bardi Bardi, Bonucci y Tadic Esto lo tengo que meter A un SBC, chicos Los he metido en un SBC Ya veréis cuál ha sido En este vídeo no creo Pero bueno Vamos a abrir el sobre Bueno, chicos Ahí está Sobre de 7 jugadores Más 84 Por favor Dime que aquí Si cae un azulito Va Lo abrimos en 3 2 1 Vamos Por favor No hay tots No hay tots Bueno, por lo menos 89 de media ¿No? Mane A ver detrás Mane, Mane, Mane Goretzka, Mainan Bueno, chicos Poquito F, ¿no? La verdad Poquito F Bueno, chavales Dejamos por aquí este vídeo Si os gusta dejar un likeazo Suscribiros Y nos vemos mañana Con más contenido Y con más cositas Nos vemos, locos Adiós